En adelante, en 2008, en 2010, más o menos, hasta entonces, yo les decía que esta danza de vaqueros se ve en varios pueblos, no sé si ustedes sepan de alguna danza de vaqueros ahí viene Cazulco, y bueno, ¿cómo se llama ahí? En Cazulco hay danza de vaqueros Danza de vaqueros, creo que... ¿Y ahí en tu pueblo? No, ya se perdió. Ya se perdió. Sí, porque estaba la danza de las hijitas sobre las canastas, que también ya se perdió Son como dos octaves danzas, que de pronto, de las que hablan, pero que ya tienen mucho que no se práctica, la verdad se averiguó todo, que también ya se perdió. Qué lástima. Ajá, entonces son... he tratado como de seguir preguntando, pero ya la mayor parte de la gente mayor a la que quería ir a entrevistar, ya no se acuerda bien. Bueno. Entonces, ya estamos... Recuerdos, y he visto algunas fotografías, que todavía tienen alguna danza, pero lo que más palomea es la danza de arroz, así como... Sí, esa es muy apagada. Toda la gente, la gente quiere participar en la danza de vaqueros, y hasta cola hay, ¿verdad? Sí, 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 se había compresado la danza de lobitos, que... ¿En tu pueblo? No, en Acazulco. ¿En Acazulco? No, perdón, en Itapurlo. Ah, en Itapurlo. Ah, sí, salsa de lobitos en Itapurlo. La danza de lobitos, la danza de las hijitas, con las canastas. Oye, en Acazulco hay ganza de vaqueros. No. ¿No? No, ya no. Sí. Como eran más proclives a desarrollo de la flotera, la agricultura, los trabajos de carbón, pulque y madera. Entonces... Sí, carbón desde Limonte. Ajá. Sí, de hecho, fue de los principales abastracedores de la realidad ceremonial de la época no hispana. Todavía hasta el siglo... Sí, hasta el siglo... Sí, después del siglo pasado, se consideraba una de las actividades principales. Ahora ya nada más es algo muy familiar. Bueno, yo les quiero decir, esto que tú estás diciendo sobre las danzas que se pierden, eso es una característica, digamos, cultural, en todos los pueblos y en todas las sociedades humanas. No solamente se van perdiendo y van saliendo otras danzas, o se renuevan las danzas, o cambian de algunos aspectos, no solamente eso, sino los dioses también, los cultos igual. O sea, que hay una renovación y un cambio constante tanto en la religión. Entonces hablamos también de la religión católica. Por ejemplo, la religión católica no es igual a la que tienen aquí ahorita, a la que tuvieron hace algún tiempo. A lo mejor en la época colonial era diferente, ¿no? Hay muchos aspectos diferentes. Y no solamente la religión, sino la organización social en general va cambiando. El cambio es, vamos a hablar que el cambio social es la constante de siempre. Y no solamente social, sino el cambio, todos estamos en todo, el universo entero está en cambio. Nosotros mismos estamos en cambio. No somos los mismos. Entonces el cambio es la constante de todo, ¿no? Y si lo vemos en el aspecto cultural igual, por una cosa o por otra, desaparecen los ritos, desaparecen los dioses, algunos santos, ahora que somos santos, alguna virgen cambia, ya no hay gente que ya no le hacen la misa, se mueren otras personas y ya el culto va desapareciendo, va bajando. Yo también tengo un trabajo sobre San Mateo Teco, sobre eso, de los cambios y cómo resulta un cambio. En fin. Y en la actualidad, les voy a hablar de una danza de vaqueros de San Juan y no Acasulco, la danza de vaqueros de San Juan y no Acasulco, que no es originaria de allá, de Acasulco, sino que vino desde Santa Cruz, Antizapán, y es un pueblo que es de la misma zona. Y, como que ya estando la danza, bueno, cualquier danza, la danza que vamos a ubicar en la danza de vaqueros, en Santa Cruz o Antizapán, ahí es importante, sigue siendo importante. Por alguna razón. Por alguna razón. Sigue siendo importante. Hay alguna razón de fuego, tendríamos que ir a ver, tendría que ir a ver allí cómo está la cosa. Pero en Acasulco resulta de que va menguando, menguando y va disminuyendo la gente, la gente que apoya esa danza. Y resulta de que todavía desde el 2000, desde el 2006 y 2008, eran como tres o cuatro familias las que sustentaban esa danza, estaban interesadas en que se llegue a la danza, porque participaban en ella, porque sus papás, sus abuelos hayan participado. Pero, por ejemplo, los intereses van cambiando, sobre todo los hijos van cambiando y hacen otras cosas. Porque, por ejemplo, la danza de vaqueros, vamos a hacer, la danza de vaqueros hay en varios lados, pero pertenece a una época ya ida, ya es la época de las haciendas, la época de cuando había ganadería, ya era importante la ganadería. Entonces, eso tiene que ver mucho, el modo de vida, el modo de vida de una población, de una localidad, tiene que ver. Entonces, por ejemplo, en Tultepec había, en la época de que existía la ciénaga, había petateros, entre otros pescadores y petateros, y había una danza de los petateros. Y según nos cuentan, que ahí en San Pedro y Tultepec, estos petateros que danzaban en esa época, porque pues era su oficio, iban a atacar el tule y tejían el tule, y vivían de eso, muchos pescadores están de pescado, bueno, atacar pescado, y la parte del tule. Y sacaban también otras hierbas, que se llaman plantas acuáticas, sobre todo zacates, para los animales, para la ganadería, para las resas y para los caballos y muros. O sea, la ciénaga, la laguna, proporcionaba el alimento de los animales, o sea, había muchos animales también, y las mismas desocupaciones dependían de los animales. Por ejemplo, era muy importante el cultivo del maíz, y en el cultivo del maíz se ocupaban caballos, se ocupaban huelles, se ocupaban las ciénagas, los muros para transportar las cosas, entonces eso tenía que, dependía, ¿no? De todo, o sea, de la ocupación, de que se mantuviera otra danza. Pero una de las vaqueros que es, sobre un oficio fundamental en esa época, existía en esa época, fue un testimonio importante, ¿no? O sea, era relevante. Pero va pasando el tiempo, va cambiando las condiciones de vida, se va urbanizando toda la zona, y la danza de vaqueros como que pertenece a otro tiempo ya, igual a la de Petateros, y ya desapareció el cantor de Petateros. Y empiezan a haber otras danzas. Por ejemplo, ahorita la gente se interesa, y está diciendo, ay, qué bonita danza es la de los chinelos. Y la de Morelos, hacia la zona lacustre, va entrando mucho, y con mucha fuerza. Entra con mucha fuerza, porque los chinelos son muchos en las danzas, y bailando bonito, y la gente se entusiana por los trajes, y por la música también, y está, como tú dices, de moda, ¿no? O está entrando, dice, en muchos lugares. Y también la de los arrieros, que los arrieros, pues la de los arrieros, que pertenece también a otra época, pero aquí fíjense cómo nosotros hacemos, tenemos que hacer el estudio de cada una de las danzas, la permanencia, la importancia para ver cuál es el que va haciendo el cambio en las danzas. Porque también así como aparecen, desaparecen las danzas, también cambian los personajes. En algunos lugares hay más personajes. En otros lugares, los personajes hacen otra cosa. Hay algunos cambios pequeños, en algunos lugares son pequeños, en otros lugares son un poco más grandes. En otros lugares, las danzas acaban por desaparecer. Así como entonces yo les voy a hablar de esta danza de vaqueros que está aquí en boca azul. Permítame llevarte un poco, vamos a presentar un poquito. a ver si, esto. ¿Y ahí? ¿Cómo está aquí este asunto? Ah, sí, pero aquí está. ¿Cómo se le hace? ¿Y aquí está el reto a la muerte? Ajá. Eso está ahí. ¿Con este? Ajá. Ah, sí, muchas gracias, ¿sí? Sí. Bueno, este es el Monte de las Cruces. Ustedes saben que... ¿Es el Monte de las Cruces? ¿Es el Monte de las Cruces? No, es el Monte de las Cruces. Yo hice una fotografía así de... El Monte de las Cruces. Es San Jerónimo, Cazú, pero otra vez se las habíamos dicho que es un pueblo que está en el Monte de las Cruces, es un pueblo alto. Hay mil y tantos metros. Y todavía Tlapurro todavía está un poco más alto, ¿verdad? A cuantos metros. Debe estar como a 2,700 a Cazú, porque acá está 2,919 en el pueblo, y la copa más alta es de 3,860. No, eso es altísimo. Está muy alto. ¿Hay vegetación? Sí. ¿Hasta arriba? ¿Pinos o hay muchos pinos? El cambio climático ha favorecido que los pinos quedan a esa altura, lo mismo que el Nuevo de Turca. Sí, porque antes no. No, no, no. Las cumbres de esta cota era un cerro pelón y ahora ya está lleno de vida los últimos 10 años. Es que bueno que es una cosa positiva. Pobre sí. Pobre sí. Pero yo estaba hablando de esta... Sí. Ahora vamos a poner la siguiente. Es de un poquito de historia, porque les hablaba de, no, otra forma de vida, ¿no? En la primera mitad de la década de los años 60, los pobladores de Acazur, que comieron también en el municipio de Coyoacá, en el Estado de México, tenían las siguientes actividades económicas. Explotaban sus bosques produciendo leña y carbón. Reconectaban plantas comisibles y medicinales en los montes y ojos de la época de Yuppies. Cazaban pequeñas especies para completar su dieta familiar. Producían agua miel y pulque de buena calidad a partir de magueyes que tenían en sus propias parcelas y en los alrededores de su localidad. Sembraban maíz y haban en un sistema de MIPA, con lo cual se beneficiaban de otras plantas que eran separadas por ellos, como la calabaza, o que vítrees tenían sin ser separadas, como la luz quelite y otras hierbas comestibles, y ahora tienen medicidades. Confeccionaban morrales de isle de varios tamaños, a partir de las zonas de sanguey. Estos productos en alguna proporción eran consumidos por las familias y el resto era comercializado en las localidades de las zonas bajas, con lo cual se mantenía un intercambio económico y cultural con las poblaciones de la región. Otro oficio importante era la crianza y cuidado de las ovejas. La lana era vendida en Morpita, en el municipio de Santero que antes tengo. Convían los animales, se comercializaban para siempre. Fundamentalmente en la región del Capulón. Vamos a ver un pueblo campesino, rural fundamentalmente, y que vivía de lo que daban los montes. O sea, los montes ahí no bajaban. Ahí vivían los montes. La gente de Acazurco vivía en los montes, no se han dicho, ¿no? A veces bajaban, claro, comercializaban sus productos, pero ellos sacaban la forma de su vida en los montes. La riqueza y la forma de mantenimiento era hasta en los montes. Ya lo habíamos visto y lo habíamos pasado. Entonces, la gente que tenía sus animales allá, borregos fundamentalmente, pasaba meses allá en el monte, por la marqués y toda esa zona. Y otros, si acrugiábamos al pueblo, pues llegábamos, ahí entraba, pero no, no, no. Muchos montes sí vienen y tienen todas algunas casas. Sus milpas también tienen los montes así cerca, ¿verdad? Los alrededores. En esa época se construyeron también tienen una milpa o un sembradigo, vamos a decirlo así, como huerto o así, alrededor de sus casas. Bueno, en esta época, la danza de vaqueros. La danza de vaqueros, como ya les he dicho, expresa la importancia que tuvo la ganadería en esta región, en la Alto Lerma y fundamentalmente también en todo el Valle de Toluca. Como ya saben, Juan Gutiérrez Santamirano, en Puerta Reces de Navarra, y además Hernán Cortés, introdujo a la zona de Toluca y toda esa zona. Las primeras Reces en la época de Hernán Cortés. Y Hacienda de Atenco es importantísima, porque ahí se quedaban Toros Bravos, muy, muy, muy famosa, porque la creencia de Toros Bravos. Por lo cual, las localidades nativas tuvieron siempre problemas de que las Reces invadían sus predios, sus milpas también. Entonces, la vida, la danza de vaqueros se refiere a la vida cotidiana de los vaqueros, lo que hacían todos los días, sus labores diarias en las haciendas. Ellos tenían que estar cuidados de las Reces. Entonces, en la danza se escenifica la vida rural, pueblerina, de Hacienda. Y hay los Toros Bravos, los Toros Bravos que tenían que cuidar, los vaqueros, y que aparte tenían que enfrentar estos personajes. Porque además, el ser vaquero, siempre, digamos, la personalidad de un vaquero, supuestamente, por lo menos, en lo ideal, ¿no?, pues tiene que presentarse como un tipo rudo, macho, y que se puede enfrentar al Toro. Y que es un hombre que no tiene miedo a la muerte, ¿no? Esos son los vaqueros. Ellos le dicen, vamos a atorear al Toro, vamos a atorear al Toro. Y porque ellos dicen, por ejemplo, cuando van a atorear al Toro, dicen, vamos a jugar, vamos a jugar a atorear. Se pueden morir, se pueden morir, pero no, pues ellos, es una cosa que pueden hacer, sin pensar que a lo mejor se mueren. O que los tira el Toro y van a dar, ellos los tienen que curar, ¿no? Pero así son los tipos recios que van a dar, no sé cómo se puede decir la palabra, pero, este, así, esta gente. Entonces, el Toro principal que están atoreando estos en la danza se llama, este, Samborillo, el hijo de la vaca mora. Este es un Toro bravo. Se supone que es un Toro peligroso y que reta a los toreros. Pero ahí está, que en esta danza, ¿quién puede más? La inteligencia, el hombre, el vaquero, este vaquero, macho, rudo, atrevido, sí. Y la fuerza bruta del Toro. A ver, ¿quién puede más? Por eso es el reto de la muerte. Lo tienen que torear. ¿Por qué? Porque en eso va su, vamos a decir, su, este, su valentía. O sea, su, este, ellos, su prestigio, como vaqueros. Imagínate que no quisieran torear. ¡Ay, este, este cobarde! Porque ellos son muy valientes. Todos los vaqueros tienen que ser muy valientes. Y tienen que enfrentarse a los Toros cuando sea necesario enfrentarse a los Toros. Todos los enfrentan. Con todo, como dicen, yo toree y salgo con garro. Así dicen, en la danza dicen, salgo con garro. Porque salgo, que dominé al Toro. El Toro no pudo hacer nada. Con todo su cuerpo, lo que sea, pero yo domino al Toro. Salgo con garro. Es una cosa muy importante que se da en la danza. Porque también la danza es una significación de lo ideal, ¿no? Pero también en esta danza se ve como las, ¿cómo se llaman? La jerarquía de los vaqueros está muy, muy rígida. En primer lugar está el mayordomo de la hacienda. Ese representa, representa al patrón. Es el más gasto, el de mayor mando. Luego, ese es el que manda a todos, el mayordomo. Luego sigue el caporal. El caporal está a cargo de todos los vaqueros. Los vaqueros están directamente en manos de lo que diga el caporal. El caporal los manda a hacer sus tareas, todas sus actividades. Pero el caporal tiene que dar el informe al mayordomo. Entonces, al final de la danza matan al toro. Y reparten su carne. La cual es representada por galletas y con dulces. Que son ofrecidos al público que asiste a presenciar la danza. Durante las fiestas patronales. Porque esta danza salía de las fiestas patronales. Porque ya no se han oído. 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 A ver esto también. Antiguamente cuentan que la sangre del toro era representada con pulje de tu namorada. Y hoy es agua de Jamaica la que toma el lugar del pulje de tu namorada. Entonces, la danza está representando esto. Pero, está representando según un hecho real. Con el hecho real, ¿cuál va a ser? El hecho real es que se enfrentan al toro. Le ganan al toro. En la danza le ganan al toro. Siempre le ganan. Pues esta es la danza. Siempre le ganan al toro. El toro es dominado, llevado al sacrificio. Y lo matan y reparten su sangre. Y su carne. Entonces, aquí, los vaqueros demuestran cómo están sobre el toro. Dominando a los toros. Sobre todo al toro más bravo. Que no permiten ellos que haya ningún toro rebelde. ¿No? Que supone que los toros, sí, este toro es un toro peligroso y rebelde. Que tienen que dominar ellos, los vaqueros. Entonces, con esta misión así, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar sobre la danza de vaqueros. ¿Cuáles son los personajes de la danza de vaqueros? Ya les estaba diciendo que, a primer lugar, mayordón. Y que presenta al patrón. El caporal, que es el segundo en la estructura del mando. Uno de las labores que deben hacer los vaqueros. Y ellos los mandan. Y están fijándose, vigilando que los vaqueros hagan las tareas que les corresponden. Los vaqueros son los trabajadores que tienen que cuidar el ganado. Había diferencias entre ellos según las labores que desempeñaban. Por ejemplo, ellos hablan de cabrestero, el establero. Él que ordenaba las vacas. Estaban pendientes de los alimentos. Entonces, hay uno que en la danza le llaman puntero. Y hay otro que le llaman caudillo. Este caudillo es el mensajero del caporal. Y lleva las órdenes y reúne a los vaqueros cuando el caporal los va a traer, los mandan llamar. Y van a traer al toro y reúnen a las vacas y todo, ¿no? Hay un personaje que se llama Terroncillo. Es un vaquero que es el principal de la danza. Este terroncillo es gracioso. Es el personaje gracioso de la danza. Hace enojar al caporal. Dice las verdades. Es listo. Se hace sordo cuando el caporal lo manda llamar. En la danza se queja. Le va mal, pues lo revuelca el toro. Se arriesga. Es enamorado. Borracho. Burlón. Medio flojo. Se burla de todos. Es el que más habla. Presume de saber muchas cosas. Echa relajo. No toma las cosas en serio. Es el terroncillo. Busca siempre su conveniencia. Y se hace tonto. ¿Verdad? Pero es muy listo. Él sabe muchas cosas más que otros vaqueros saben. Porque, por ejemplo, él va a torear el toro y luego les enseña a otros vaqueros cómo hacer un trabajo con los toros y todo eso, ¿no? Y la vestimenta de los personajes. En la danza de vaqueros, se supone, bueno, en otras danzas de vaqueros de otros pueblos, se supone que el mayordomo y el caporal, que son los de mando, van vestidos de charros, llevan sus escuelas, porque son de mando, ellos son representantes del dueño del hacendado. Los vaqueros son los trabajadores. En Acasurco, todos van vestidos de mezclilla. Entonces, por la cosa de la economía, ¿no? También, por lo que ya no se viste de charro, de cascar. Se ven también las dificultades para mantener una danza, porque siempre hay muchos. Sí, y todos los otros gastos que hay. Y entonces, que implica el mantenimiento de una danza. Entonces, también por eso van enenguando la danza, acabando. Entonces, estos llevan zapatos negros, los de Alca Azul, los zapatos negros, camisa vaquera, falluelo rojo al cuello y sombrero de fieltro. Y el terrorcillo lleva una camisa roja para distinguirse de los demás. Todos los vaqueros llevan, además, una riata con la que van a lanzar el toro. Y una puya o banderilla adornada con papel de china de colores, rojo y blanco, que son los colores de los santos varones. Uno de los lanzantes, además, lleva a la espalda un torito, cuya estructura está elaborada de cartón y madera, forrada de pies de res. Y es el que carga todo y el que hace el toro, porque va con el toro en la espalda. Bueno, vamos a seguir con el toro. Ahorita van a ver. Ahí está la primera. Ahorita van a ver. No, 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 no. No, no. Aquí pasó, pero no. ¿Por qué será? Es que mi recompiló está muy, muy clara. Ahí está la primera. Y la danza, estamos hablando de la danza de Akazuko. En la danza de Akazuko, para el 2006, después del 2006, los que participaban allá de Akazuko eran los niños. Había muchos niños. Eran los niños de las tres familias o cuatro que mantenían la danza, no tenían la danza. En el Enter, ¿verdad? Ahí está. Aquí estamos viendo los niños cómo van a empezar a danzar. Los pozos son más o menos sencillos. Y ahí llevan su cuya, esa con la que las tiran al toro, ¿cómo se llama? Lo pican, ¿no? Sí, lo pican. Lo pican, lo pican así. Ahí ya llevan los vaqueros. Ahí están empezando la danza. ¿La vara de Bicar? Sí, de Bicar. También los llevaban en los vaqueros. Y aquí esta danza, no la vi, pero yo creo que las danzas de vaqueros sí la llevan. Una lanza grande, también para picar alto, porque en la realidad los vaqueros llevaban sus puyas y todo eso para picar a los toros, para que se movieran, para que se movieran las veces, para ir llevando las veces, para encaminaran las veces. Sí. Iban, iban en sus caballos o sus cenguilas, ¿no? Y picaban a los toros y picaban a las veces y tal. Para encaminaran, caminaran, ¿no? Para guiarlos cuando los querían llevar. Y la siguiente, este, fotografía, está la, ya están toreando el toro. Como ven, este, uno de los danzantes lleva todo así, como les digo, en la espalda. Y los tantos, los tantoreando. En la organización de los vaqueros, de la danza de vaqueros, son varones todos. Ahí no hay mujeres. Y pueden ser de cualquier edad, pero, este, aquí en la danza de San Jerónimo, este, participan niños y jóvenes, fundamentalmente, de las familias que se tienen en la danza. En esa época del 2006, por ahí después, en el 2006, este, nos decían que, que lo hacen, este, los danzantes, como en otras danzas también pasa, conmigo, este, hacen una promesa para danzar. Porque hay una danza no nomás es ir a bailar y es la danza, sino, es una ofrenda que se hace al santo, al santo patrono. Estos danzantes, los niños, todas las familias le han prometido al santo patrono danzar y no tenerse en la danza de los vaqueros y asistir, como, llevarles ese regalo a las personas en la fiesta patronal. Entonces, es una, es una, este, un compromiso, un compromiso con el santo y con su fiesta. Y, por eso, por eso mismo dicen ellos que cuando se quieren salir, este, no es fácil que se salieran, porque ellos sueñan que los toritos, o el mismo, o el mismo lovite, o el mismo, este, ¿cómo se llama?, león de San Jerónimo, los corretean. Ellos sueñan que me castigo, como castigo, no se puede salir un señor, les sueñan que los corretean todo, o sueñan que los corretea, este, el león de San Jerónimo. Eso, pero sin embargo, pues ahorita, yo veo por las situaciones bien concretas, este, económicas, laborales, no sé, las danzas, unas van a desaparecer, otras, este, aparecen, hay nuevas danzas también, en algunos lugares. Esta de la de los vaqueros, por lo que explicas, este, estamos hablando de toros, toros bravos, toros bravos. Entonces quiere decir que hay ya crianza de toros bravos en esa zona. Y sí. De hecho, la hacienda ya tengo que ser llegada a, este, a Noroña. A Noroña. Esa puede ser la razón. Sí. Y había toros bebidos. Pero, es muy poco lo que hay en esa zona, nada más está esa, y hay otras. ¿Haciendas? 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 Sí. Sí. Sí, sí. De hecho, la conozco, y ahí todavía hace unos años fui y había recesuertivo, todos. Este, y ahora. Pero, pero más allá de esa hacienda. Había cintas ganaderos. Pero actualmente ya no. Actualmente ya no. Por eso se está perdiendo todo esto. Como les decía, porque ya no existe. Ya es otro grado de vida. Sí. Ya no viven. Ya este, vivir de la ganadería brava es... Y de la ganadería sí, porque también las haciendas hacían, con la leche hacían queso y todo eso. Sí, pero están a las veces de boda. Sí. No los todos bravos. Sí, pero había ciertas ganaderos que hacían... No, no, había muchísimas haciendas. Pero... Haciendas, pero... Todo de IMEA es específicamente para una función que ya le cayó, digamos, en la cinta de la cinta de Santiago hasta hace algunos años. Cerca de la fiesta de Santiago, se hacía una pequeña corrida. Ahora ya está abandonado esa parte. Entonces, se domina ahora ya. Se domina ahora ya. Se domina los dueños, los hijos ya no les interesa, este... Se va perdiendo esa afición. O ya no, ya no puede ser dinero. O sea, ya no, más ni se pierde. Todavía hay afición por los dos, ¿eh? Sí, sí, no sé. Todavía hay, pues, este... En Alboroya. Todavía Víctor. ¿Todos lados? No. Los está en otros lados. En la patria. En la feria. No es la que está brava. Ya no es lo que es. En las pacientes ahora ya van aquí. Se han sustituido por el Jari Pérez. Que no es parecido, pero se le sigue tomando la imagen dentro de una consulta. Sí. En la Jari Pérez, en Alboroya, sí, en Alboroya, sí, en Alboroya, sí, en Alboroya, sí. Corridas de todos. Sí, en las ferias. Sí, en las ferias. Sí, en las ferias. Y había... Corridas. Corridas de todos. Ya, ¿no? Sí. Entonces, este, los lanzantes y los creas son varones. El cargo de mayordomo dura un año. Sin embargo, puede mantenerse otro año si es su voluntad. El mayordomo primero tiene su segundo y su tercero. Es decir, son tres mayordomos. El primero es el que cabeza el grupo. Es, en realidad, la pareja de esposos la que hace, se hace cargo del compromiso en la danza. La danza. Ya que la esposa tiene que preparar los alimentos que se ofrecen. Bueno, es que estoy hablando en tiempo presente, pero ya, ahorita ya, ¿no? Hace unos años o tres años o algo así, que ya no, ya no sale la danza. Atiende a todos los invitados, se preocupa por conseguir el dinero. O sea, la pareja es la que tiene que presentar el compromiso de mayordomos. En la casa del primer mayordomo dejan la santa imagen. La santa imagen que tenían ellos era un señor de charma, un Cristo de charma. Y la colocaban en un altar montado para la imagen y para otras imágenes sagradas que tenían. En ese altar también son guardados los toritos. Por ejemplo, esta imagen, estos vaqueros tenían dos toritos y ahí los guardaban abajo. Por ejemplo, vamos a ver. Abajo de la mesita. Ahí también son momentos en que está toreando la danzando. Es que no se alcanza a verlo ahí. Ah, sí. Ahí se ve un toro como que es... Lo trae así, lo trae. Ah, verdad. Y él es un torito. Sí. Y entonces se mueve, el lanzar se mueve según lo toreando. El paquero se mueve y también ataca. En fin, es un juego, un juego, ¿no? Ajá. Amor también estaba otro. Muchacho con el torito. Y los vaqueros, los vaqueros lanzantes pues hacen con el toro, en fin. Sí, todavía, esto fue... Datos de los 16, 6, 8 y 10. Porque yo recuerdo allí en Isla Huaca venido a una feria, donde había incluso una plática allí, porque eran varios días. Y uno de ellos eran toros. O sea, para la feria se veaban los toros, porque invitaban a toreos reconocidos. Y... La verdad es que no, no villadas, no por ahí. No villas. No villas. Y... Y este... Pero eran en estas... Durante estas fechas, ya no he escuchado que se vuelvan a... Hacían el ruedo... ¿Como le dicen? Sí, hacían uno con láminas. Pero ya no. Bueno, los toritos que poseen son colocados... Ahí está bien. Bueno, este es otro momento, es el momento de la danza. Porque hay varios... Miren este de rojo, que otra roja es el de roncillo. Ahí le llaman un baile. Ahí es el baile de... De los... De los... De los hombros. Van... Tocándose con los hombros. Y eso que lo sé. Pues es el baile de... Ah, sí. Que se va a tocar con los hombros. De todos los hombros. Con las rodillas. Exactamente. O sea... Bueno, los toritos. A ver... Ahí están... En el interior de la iglesia. Ahí están ofreciendo... A... Su... Su... Su danza. Al santo patrón. Porque es su fiesta. Además, este... Cuando empiezan a danzar. Van... A ofrecérsela. Este... Como una ofrenda. Es una ofrenda. Un regalo. Este... Y van a... A visitar al santo. Porque es su... Es su cumpleaños. Está de... Está de fiesta. Porque es su cumpleaños. Como cualquier otra persona. Que cuando va a sentir su cumpleaños. Cuando hace su fiesta. Y... Invita a toda mucha gente. Pues así es... Es el santo. Es su cumpleaños. Es el día de su cumpleaños. Y le hace su fiesta. Los músicos son parte importante de la danza de vaqueros. Se baila con la música de un violín y una guitarra. Para el caso del ejército de los vaqueros de Acazulco. Don Aurelio González. Mira esos son los toritos. A ver si se vea. No se ve muy bien. Yo puedo caer. Será que hay... Por la luz o que será. Bueno, quizá... Tienen dos. Los toritos. Son elaborados con una caja de madera forrada con piel de res. Pero no son tan pesados, eh. Por la madera. No, no. Pues sí. Pero... Pueden moverse muy bien las personas. Los hombres. Sí. Pueden moverse. Pero tienen que hacer giros. Como lo están toreando. Tienen que hacer giros. Corren para un lado. Corren para el otro. Con el toro. Con la manera de que se están toreando. También el toro es... Viste. Tienen que vestirse. Tore al vaquero. Y aquí cuando están guardados abajo de la mesa. Del... Del altar de los otros. El otro es negro, ¿no? Es uno negrito. El que pasaste antes. Sí. Y este es pinto. Y pinto. Son dos. Y pinto. Pues sí. Ahí están los dos. Ahora resulta de que este... Estos toros son... Sí. Estos toros como son de la danza. De vaqueros. Y la danza de vaqueros. Pues está dedicada al santo patrono. Son toros sagrados. Son toros sagrados. Y van en el altar. Pero abajo. Abajo de la... De la mesita. Arriba de la mesa. Van los santos. Las velas. Las flores. Entonces. Y abajo. Están ellos. Pero están comiendo. Les ponen su pastura. Porque ellos piensan que... Así como los santos que les ponen su alimento. Estos toros también se alimentan. De la vida. ¿Eh? De la vida. De la vida. De la vida. Sí. Que comen como si fueran santos. Como los santos. Y este... Tienen su... Tienen vida. Tienen vida. Son... Son sagrados. Entonces este... Les ponen su comida. Y ellos dicen que como los santos. Comen la esencia. Porque. Pues ahí. Ven. Ven que no han comido. O sea. Lo que ponen ahí. No están. Las cohetes no están vacías. Pues. Están igual. Pero es en lo que pasa. Que ya se comieron. Es la esencia. Y. Y los alimentos. Que ya. Este. Comieron. Que ya disfrutaron los santos. Y estos. Mis manitos. Pues quedan sagrados también. Por ejemplo. La comida que comen. Que comieron los santos. Esos se ocupan para. Para darle a los niños. A los niños. A los niños embarazados. Porque entonces. Hacen bien. Hacen buena. Para ayudar a la atención. Hacen bien al cuerpo. Porque ya. Ya tienen otra cosa. Tienen la santidad. La bendición de los santos. Porque fueron ofrecidas a los santos. Los santos. Los santos. Bueno. Entonces. Le digo del músico. Don Aurelio. González Peña. Era el principal músico. Que se responsabilizaba. Del violín. Don Aurelio. Ya fallecido. Hace algunos años. Era reconocido. Como el maestro. De la danza. Su padre. Fue uno de los iniciadores. De esta. Y le llevó. Una libreta. En la cual. Tenía la música. Y los parlamentos. De la danza. Se dice. Que fue uno de los que mejor. Conocían. La danza. De los vaqueros. Ahí está. Don Aurelio. Ya. Ya fallecido. Pero este. El señor. Sabía. La música. Sabía. Es el músico. Es el músico. Don Aurelio. Sí. Don Aurelio. González. Peña. Peña del violín. Ya murió él. Y entonces como. Saben como. En otro lado. Sucede. En otras danzas. Que muere. Este. El músico. Ya tiene la música. Bueno. Y yo le dije. A Don Panchito. Que solo. Don Panchito. Don Panchito. Era el. Este. El. El. Terroncillo. Era el Don Panchito. El Terroncillo. Entonces. Este. Lo vi en la gente. Con la camisa roja. Bueno. Este. Y Don Panchito. No. Dice. Es que. No tenemos. Ya la música. No. Pero como. No. Es que. No. 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 Son dos alcantes, uno frente de otro, y se van cruzando entre ellos. Hacen todo esto en el centro del corral, y ellos llevan, les digo, una banderita o una puya, para picarles de los toros. Al término de estos bailes, comienzan los diálogos, ¿cuál es una piedra en la que llegan a un lugar? Y el mayor congo les dice, le dice al caporal, que juntan los vaqueros para que todos los señores toren juntos como hermanos. Vamos a jugar un ratito con ese torito pinto. Así como lo tenemos pensado desde que estábamos en el rancho de Sacamo, y hoy que hemos llegado aquí, hemos de hacer lo contado. El caporal responde al mayordomo que no tenga cuidado, que trae muy buenos muchachos que saben torear. Todos los vaqueros van a torear, y el caporal le dice a Terroncillo, que echa pa' acá ese torito pinto, mi amor, Zambolillo, hijo de la vaca mora. El toro es preparado para ser toreado, y todos se encomiendan a Dios, porque van a torear el toro. El caporal le dice a Terroncillo, ¿cuál es el consuelo que tú me das? El consuelo que yo te doy es este, pero atienda mi caporal, como lo manda la Santa Escritura. Bien claro se ve que Dios creó a su criatura, y yo estoy aquí bien informado, que el que muere en pecado no tendrá gloria. Y el caporal le contesta, ¿ese es el consuelo que tú me das? Si a Dios nos encomendamos, y si en ningún pecado creamos, caemos, que los padres confesores, por la Virgen de Dolores, digamos en altavoz misericordia, Señor, que como padre le traclamo, y verán cómo nos salvamos, tan fijo como el reloj. Y el caporal le dice a Terroncillo, ya no tienes más que contestar. El caporal le dice, pues apuntea a ese toro, échate para acá a ese torito, a ese toro, hijo de la vaca mora. O lo que responde Terroncillo, ¿al hijo de la vaca mora o al hijo de la vaca cambalache? Y el caporal le responde, al hijo de la vaca mora, el Terroncillo dice, alabado seas, San Sixto, y también el santo Cumnaro. ¿A cuánta gente miro? A buen tiempo he llegado, pues no me dicen, pues no me dicen por qué hay tanto festejo. ¿A honra de quién? ¿O de qué santo? ¿A quién se le hace este obsequio? Vemos en el estrado que unos tallan, otros cantan, otros más están queriendo bailar. Pero a mí me parece que los que me están mirando, yo los quiero saludar. Los señores no me quieren responder, piensan que vengo tan necesitado, todos los dicen Terroncillo, ¿no? Pero por eso traigo mi morral de tamales, con un rico tazajo, la mitad del medio queso. A mí no me espanta nadie, ni saben de dónde soy. Dice Terroncillo. El mayordomo manda el caporal a torear el torito, pinto, porque el caporal es el que manda a todos, es el que está arriba. El caporal no puede mandar a nadie, al mayordomo, porque está por abajo. Entonces el mayordomo es el que manda a todos, y entonces el mayordomo manda al caporal y le dice al torito pinto, hijo de la vaca mora. Y entonces dice, pues quiero que usted me haga el favor de darle una vueltecita al torito pinto, favorillo, que dice el mayordomo. Quiero que me demuestre que usted sabe, que usted puede, que usted tiene el valor suficiente para enfrentarse al toro. Va usted con cuidado, no lo vaya a remolcar el toro y andemos de boca abajo. Le dice el mayordomo, dice, no va a estar, a ver si lo briga el toro. Sí. Bueno. Y el mayordomo, yo te dice, y el mayordomo le dice al caporal, y vaya pronto, no sea retobado que yo lo estoy mandando. Y el caporal contesta, voy contento y en buena hora, con la venia de los señores vaqueros. El mayordomo y el caporal bailan en el baile de la cruz, y al término de este baile entra la toriada del caporal. Existe una melodía corta que se conoce como la toriada del caporal. El caporal le pregunta al mayordomo, ¿y si me mata el toro? A lo que le responde el mayordomo, muerto quedará usted, por supuesto me sirve y gana dinero el amo. El caporal responde, es mi vida que vale más que el dinero. Y así van toreando el caporal, el de Roncillo y otros vaqueros. Todos preguntan a quién le dejarán sus pertenencias, y si se lo mata el toro. El caporal menciona sus botas, sus escuelas, el caballo ensillado y entrenado, dinero que tienen, y hasta una muchacha bonita. El mayordomo le dice al caporal, con garbo mi caporal, péguele con rigor, grítele a ese toro pinto zamborillo, hijo de la vaca mora. El de Roncillo le dice al caporal que cuando muera, le van a poner una ofrenda grandota, que no se preocupe, le van a poner una ofrenda, que le van a poner un panzote grandote, un borregote, un camutote. De consuelo. De consuelo al caporal. Y entonces el caporal dice, que si acaso lo mata el toro, no lo vayan a enterrar en tierra sagrada, sino en el cerrito de la mora, a donde tiene un palito, que es un arbolito, de durazno y de huesito colorado. Ahí, que sea una sepultura, en donde pondrán en la cabecera una silla de montar, con cuatro o cinco letreros donde diga, aquí murió un pobrecito caporalito. Y el caporal sigue toreando, y al decirle al mayordomo que siga toreando con garbo, le responde el caporal, que se ha criado entre todos los bravos y que no tenga por qué tener nada. Aquí, entonces, cuando termina de torear, le dice al mayordomo, está hecho su mandado. El mayordomo le dice al caporal que lo uso muy bien, y el caporal responde que salió con garbo, y que no le bastó el toro, el cual fue vencido y lo bajo. Y entonces, como que dice, su prestigio queda intacto, y además dice, ah, pues este le pudo el toro, ¿no? El caporal. El caporal manda a torear al puntero, entonces, pero, cada quien manda a torear a sus subordinados, pues el caporal puede mandar a torear a los toreros. Y entonces, manda a torear al puntero, su ordenado de él, y le repite los mismos diálogos. Cuando termina de torear el puntero, lo felicita el caporal y le responde el puntero, ahí está hecho su trabajo, mi caporal. No es nada el toro. Entonces, el toro revuelca a perroncillo y lo llevan a curar. Momentos después, cuando está toreando el perroncillo, este grita, ¿a quién le dejo mis cosas si me mata el toro? Bueno, busca entre los que observan en la danza y dice, a modo de chiste, a este no porque tiene cara de menso, a este otro no porque es un borracho, a este otro tampoco porque es un mentiroso, aquel es un presumido y este otro es un parandero. Es decir, para todos, es el chistoso, ¿no?, de la danza. Entonces, este, el caporal no se atreve a decirle al mayordomo que toree, porque el mayordomo, como es el jefe, y pues siempre el toro, el toro, este, da miedo. No cualquiera se mete a torear, ¿no? Se van porque los manda. Y dice, apúrele, váyanse usted a torear, ya voy, dicen los toreros, ¿no? Ya voy a decirlo, ¿eh? Pero el mayordomo, pero el mayordomo, pues más que, que tiene más ese rango, no hay ni nada de ese pacal de se atorear, pero el terroncillo, como es el, este, ese pacal de se atorear, pero el terroncillo como es, este, el chistoso y el que, el que se burla un poco y todo eso no es tan formal, es el que le puede decir al mayordomo que vaya a torear, pero usted es chistotito, más o menos. Y entonces el terroncillo se atreve a decir al mayordomo que vaya a torear, como los demás vaqueros, y dice, quiero, quiero, quiero. Y el chupata le dice, ¿qué es lo que quiere usted, terroncillo? ¿Quiere borracharse? ¿Quiere enamorar a una muchacha? Y el terroncillo dice, no, yo quiero que vaya a torear tu mayordomo. Y el mayordomo está enfrente de los vaqueros y, como dice, de un modo que salga, ¿no? Que diga que no, pues de un modo que vaya a quedar mal, ¿no? Que tiene miedo, de un modo que diga que tiene miedo para torear. Que tiene que demostrar, no tiene que demostrar que tiene miedo, tiene que demostrar que es valiente. Y entonces el caporal le dice a mayordomo que tenga cuidado con ese toro porque es muy peligroso. Y el mayordomo dice que él es el jefe que por eso les paga y que no pueden mandarle ni ordenarle nada. Pero al final pasa a torear porque ni modo que quede como miedoso, como cobarde frente a los toreos, ¿no? Frente a todos los vaqueros. Y el mayordomo pregunta, ¿a quién le dejará sus cosas si lo mata el toro? Y dice que si lo llega a matar el torito pinto, no le vayan a enterrar en la tierra sagrada, sino en el cerro de Chapultepec, a donde come el ganado en los llanos de Chapultepec, en el campo abierto, cerca de la laguna, donde pasta el ganado. Entonces el caporal manda a traer el terroncillo, que no lo han visto, es otro momento de la danza, porque no saben dónde está el terroncillo, no lo encuentran, y el caporal manda a traer el terroncillo. Y uno de los vaqueros menciona que lo vio pasar en la mañana llevando una carga de leña. Y el caporal dice, vayan a buscar al terroncillo. Y manda a buscarlos. A los vaqueros a buscar al terroncillo. Pero el tijerillo y el caudillo, que son los que van a buscar al terroncillo, lo encuentran y le comunican que el caporal quiere verlo, que se vaya a buscar al caporal. Vaya, porque el caporal lo quiere ver. ¿Para qué me quiere mi caporal? ¿Qué le devuelvo a él? Le dice el terroncillo. Que vayas, le responden. Que vayas, pues ustedes vayan a verlo, si tienen lugar. Y le responden el terroncillo. Pero por fin va a ver el caporal. Y entonces el caporal, el terroncillo le pide a los músicos que toquen un son. Y los músicos empiezan a interpretar un son. Y ya vayan todos los vaqueros. Entonces, en esta casa se mencionan a toreros importantes en la época, no sé, de las haciendas. Un tal, este, cuando tu anotones de tierra da dentro, el caporal manda al terroncillo afilar el hacha para cortar la carne. Y repartirla, ya mataron al toro. Y manda al terroncillo para que afile el hacha. Y este puntero es el que mata al toro por la onda del caporal. Terroncillo se empeña el hacha en una puljería y se queda ya ya se emborracha. El terroncillo. El caporal le pregunta al terroncillo si ya está afilada el hacha. Y el terroncillo responde que aún no está afilada el hacha. El caporal se enoja en una terroncillo afilar el hacha. En la danza terroncillo cuenta de afilarla casi encima de la gente. Hacemos el tonto. Ay, yo te la afilo y todo. Y este... Entonces, porque las danzas pueden durar mucho tiempo, ¿eh? No sé mi respuesta. No sabes cuánto, pero sí puede durar. Por ejemplo, en una danza puede durar cuatro o cinco bailes o si no puede hasta más. En los bailes se va contando cómo es que bajan al toro, a bolillo, hijo de la vaca mora, del cerro del gallo. Cómo lo tolean en los llanos de la marquesa. Cómo lo matan en la casulco. El caporal hace que repartan la carne y a él le toca, por derecho, repartirlo. Conforme cortan las partes del toro, va diciendo para quien es la parte cortada. Por ejemplo, si la... Eso es de chiste. Por ejemplo, si los cuernos para los yernos, la cabeza para Teresa, el hocico para Francisco. ¿Me entiendes? Entonces, este... Lo que... Aquí la importancia... Le quiero leer cómo está organizada la danza. Y en qué fiesta participa. Participa en la fiesta, en las fiestas patronales fundamentalmente. El paseo... Pero ocho días antes de que se dedique, que se haga la fiesta patronal, hay un recorrido que hace a la gente. Se llama paseo. También en San Anteo hay paseo. Ocho días antes. Y entonces, en ese paseo participan los danzantes de las danzas, participan en los mayordomos, hay comparsas del pueblo de San Martín de la Fiesta y de otros pueblos invitados. Y está bonito, ¿no? Y los vaqueros participaban también. Y los vaqueros antes de dirigirse al templo católico a San Jerónimo, acudan a la casa del primer mayordomo, donde se les ofrece una comida para celebrar su participación en la fiesta. Ya llegando a la fiesta, el sábado anterior a la fiesta, o sea, el sábado anterior al domingo de la fiesta, en la noche hacen lo que le llaman la estrada. Que consiste en la llegada de la danza, a saludar al santo patrón para esperar cantar de las mañanitas, en la noche del sábado. Y es cuando la gente se está preparando para... Y llegan muchas veces de mariachi, llegan tríos, llega la gente misma, los habitantes de la localidad, a acompañar a las mañanitas, con guitarras. Y los danzantes se despiden de San Jerónimo, caminando, y todos se despiden de San Jerónimo caminando hacia atrás. Para no dar la espalda al santo patrón. Y el domingo de la fiesta, los bauteros ofrecen su danza al santo, en el atrio. En un espacio que les asignan, a cada danza les asignan un espacio, a ese espacio le llaman corral. Al mayordomo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Al mayordomo? No, ya después del domingo de la fiesta, el domingo de la fiesta del santo patrón, después de la misa de las doce del día, empiezan a bailar las danzas. Y a cada danza que participan, les dan un espacio, y a ese espacio le llaman corral. Así están, por ejemplo, los arrieros, en muchos lados, los vaqueros, y luego los danzantes de la danza azteca, y otras danzas que hay en el pueblo, o que están invitadas. Entonces los danzantes ofrecen su danza al santo patrón, en el atrio. Y, este, y están ahí toda la tarde hasta que, hasta de la ropa, muchos, muchos están en la noche, están ofreciendo su danza. Y llega mucha gente, y es la fiesta del cuento, que es después de la misa de las doce. Bueno, entonces, esto ya más o menos es la danza, sí, en términos muy generales. Lo importante, yo quería hablarles de la importancia de la danza de vaqueros. Y aquí salió a... ¿Cómo la repara? Ahí está. Ahí están también todos los músicos de la danza de vaqueros. Pero, este, hay veces a don Aurelio. Y el que está juntos es el perroncillo cuando... Es don Panchito. Es don Panchito, estaba joven. Cuando estaba joven todavía no fuimos a decir, don Panchito. ¿Es de la guitarra? Es don Aurelio. Y ellos estaban, ellos tocan música tradicional otomí. Ahí en la casita. Ahí está don Aurelio, está ofreciendo su danza, la danza al Santo Patrón. Es que las danzas, este, no, nada más es... Tienen un espíritu muy religioso. Son, este, ofrendas para el Santo. se tiene que cumplir con el santo son de mucho respeto y un compromiso al santo y al pueblo al que pertenece por eso tienen un fondo como a los dominios Maestra estoy viendo que la situación es esencialmente religiosa si, completamente ahora, ahí la fecha de la celebración ¿es movible o única? pues bien, el santo patrón de ahí en San Jerónimo Castillo tiene dos fiestas la más grande es en enero el primer domingo de enero es la que está más importante es por día el primer domingo de enero es la que está más importante es San Jerónimo y la otra es el día de San Jerónimo que no es tan grande como la del primero del domingo y nos estaban diciendo que lo que pasaba es que no volviera a ser tan grande porque no tenían su cien de dinero en septiembre en septiembre es el 30 de septiembre y ya están más gastados campesinos que emplean su cien de dinero en septiembre sin embargo en enero acababan de tener la cosecha o sea, van a sacar la cosecha habrían metido algunas cosas y más dinero siempre para preparar la fiesta por eso empezó a ser más grande la fiesta de enero y la fiesta de septiembre de San Jerónimo de San Jerónimo cada vez empezó a ser menos porque en ese tiempo no tienen su cien de dinero sí, me refería a tiempo porque siendo domingo el domingo pero por ejemplo el día 30 sí es el día 30 ah, sí, el día 30 sí, sí puede ser cualquier día de la semana pero que sea 30 sí, porque dicen que sí o que cuando cae cuando cae ahí dicen cuando cae aquí cuando cae si no se nota el patrón sí, exactamente porque por ejemplo allá en Cuchitefer debe de ser el día la fiesta grande es el día 25 puede ser cualquier día que sea pero que sea el día 25 ¿de qué mes? abril abril entonces en otras comunidades dicen bueno por ejemplo el el 4 de octubre ya es San Francisco bueno, pues es entre semana pero la fiesta y la celebración la dejan para fin de semana siempre casi pasando entonces allá en Cuchitefer se dice no, es el día que debe de ser porque es el día del patrón de otra manera ya no ya no funciona porque estamos celebrando a otro santo eso es en cuanto a yo quería preguntar con exactitud la fecha de celebración ahora yo veo que es una guitarra y un violín los instrumentos musicales que acompañan a esta danza ahora que ya apareció el señor hay partitura hay enseñanza de que alguien haya aprendido a tocar los sones las notas no sé cómo lo determino porque esto podría ser lo que usted dice si ya se acabó el músico ya nadie sabe cómo tocar nada pues se van acabando la situación de las danzas sí se van acabando muchas danzas yo les decía al piso de perrocio que decía bueno ¿por qué? pues no la grabaron pues la tienen que haber grabado o algo que cosa pero me dice que no nos quisieron decir exactamente o sea el deber pelear entre ellos y por otro lado la cuestión económica que conviene porque el que es mayordomo tiene que pagar la comida no lo van a ensayar ensayan cuatro semanas antes de la fiesta patrón y este y todo es por semana más o menos y tienen que dar a comer a todos entonces es y luego tienen que comprar las galletas comprar dulces y esto y pues siempre es un gasto es un gasto un gasto y yo creo que ese es uno de los factores pero tal vez otro factor haya sido que se pelear eso supongo eso supongo hay que tener que salir a averiguar porque igual ir a ver a los señores y a ver si quieren decir algo ¿verdad? sí porque este yo tengo una relación o sea no, dice ya hay una señorita o qué sé que me dijo que estaba estudiando música y que ella iba a poder a ver se podía interpretar pero no quiere dice no quiere entonces como que ya no tienen las ganas ya tienen de ser ya no ya no se pierde se va perdiendo sí así se va perdiendo sí que es un gasto sí es cierto pero se prepara sí y se sabe ahí en Cochilepec los mayotomos antes se inició con una mayotamía tres, cuatro personitas ahora son trescientos y de todos modos los gastos que se hacen por más de un millón de pesos de gastar en un solo bien con banda con castillo y salvas entonces el primero segundo tercero y sus suplentes que son seis ellos deben de tener mi mínimo en sus bolsillos cincuenta dice cincuenta pesos cincuenta mil porque si no se juntó con el donativo de la gente o si bien no participaron todos los trescientos mayotomos porque uno no quiere ya no participan y pues se quedó entonces se queda su lugar vacío y se dice cada uno debe dar cierta cantidad si cubrimos y con lo que hacen su presupuesto pero a veces no entonces deben de estar prevenidos para que puedan sacar sus gastos y es muy cierto allá no le toca la comida al mariontón lo buscan que gente de buena fe y con mucha eh ¿cómo le podemos decir la emoción puedan dar la comida pero no dan para cincuenta ahí le abren la parte y yo tengo como doscientos y hay que escoger para algunos el desayuno o ya cena porque la comida por mí es de más de quinientos hay que darle a comer y hay gente que si si proponen a su alcance a lo mejor arroz eh lo más económico que es el chicharrón y unos licores licores y ya nada más algunos este se me da un poco de tecuí toritos o de lo más económico son gastos muy fuertes pero pero como dices de todos no aunque son gastos fuertes la gente de todos los pueblos de todos los pueblos vas y hacen su fiesta siempre hacen su fiesta y sobre todo cuando lees patronal pues viene que se le un patrón a la fuerza y le caiga así porque si no se se noja el patrón la otra vez que no hicieron así vino una como inundación así mucha agua mucha agua porque el patrón se había tomado es parte de la credibilidad que tiene luego le dicen a la gente y suena como maldición y a veces es realidad ya tú sabes tú sabes es para el patrón no es para nosotros porque pues en lugar de dar además tú puedes dar 50 personas ¿cómo? y quieren que den 500 mil o lo que pueda pero que no sea tan poco sobre todo conocido a la persona y que si tiene tierras o alguna cosa o eso muy modesto pero pues sí que de unos 400 500 pesos ha dado una cosa muy simple y no entonces sí y la gente como que reacciona es apúntamelo si pasan la otra vez y hay que ser con poco a poco porque es dominical entonces así se va dando y bueno pues ya cumple con los 500 pesos pero sí sí y hay gente que no que se dice doy tanto no sé por qué por suerte por desgracia por fácil este les pasa algo les pasa algo 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 suceda que si un accidente que si un accidente que si un accidente que algo y lo comentan con otro me alineo para la próxima ya así sí porque luego a veces pasan cosas no faltan ¿no? y se encabeza por no hacer por no hay que darle la cooperación sí sí maestro así es entonces pues sí no vaya a ser la de malas la gente y supongo no y ahí está así es bueno entonces hablamos de la importancia de la danza de vaqueros vamos este me voy a ver un poquito aquí sí que la danza de vaqueros representa la lucha del hombre contra la poderosa bestia que los puede matar pero el vaquero somete al toro y prueba así la supremacidad de la inteligencia y el valor para enfrentar la muerte salir victorioso dicen salgo con cargo dicen los vaqueros salgo con cargo me enfrento al toro y salgo con cargo los vaqueros se han criado con toros bravos porque sí también los vaqueros de las haciendas pues esos vaqueros pues toda su vida que andaban con los toros con las reces ya saben cómo manejar los toros los doman el toro es un animal peligroso y altivo porque un toro es un animal altivo pero el orgullo del ser del vaquero es dominarlo humillarlo así como así como así como algunos hombres tienen un millón a otro que es un contrario entonces ellos los vaqueros dicen este toro es mi enemigo es mi contrario yo lo friego yo lo domino para que porque el toro tiene que hacer lo que lo que hace lo que quieren que hagan los vaqueros los vaqueros somos los que mandan es esa relación de poder que existe entonces los vaqueros lo matan matan al toro que es la peor la peor humillación lo peor que puede ser un enemigo es matarlo y luego debe comerles la carne no solamente matarlo sino aparte comerse la carne y aquí está la magia también la magia en el sentido de que en muchos lugares se piensa que el poder de que tiene aquel yo me lo puedo absorber yo me lo puedo apropiar comiéndome comiéndome a esa persona a ese que tiene ese poder yo me como yo me como al toro y en esa forma adquiro su poder su vitalidad su fuerza los vaqueros así dominan y humillan a los toros el animal tiene que estar subordinado al vaquero al hombre pero la vida queda la vida de los vaqueros ni los santos león queda en un trance no saben si van a ganar no saben si van a salir victoriosos en el momento dado el toro los puede carnear a lo mejor hasta los mata entonces la vida en ese momento es como que se para el tiempo como que se para el tiempo está en un trance de vida muerte vida muerte si si yo por ejemplo si el vaquero no sea tonta o tiene alguna equivocación posiblemente lo agarre el toro en ese momento entonces ahí el vaquero está como quien dice su vida en trance en un momento no sabe si va a salir librado vivo además el toro ha sido símbolo de masculinidad de dominio los vaqueros se enfrentan pero como despreciando la muerte los vaqueros se enfrentan al toro como que desprecian la muerte dicen vamos a jugar con el toro favorillo vamos a jugar es un juego y no en un momento dado vienen y los pueden los poder hasta matar ni digo en la realidad pero entonces en la en la danza todo eso significa como realmente quisieran ellos que pasaran ellos quieren dominar al toro matarlo con el azúcar en la realidad ¿quién sabe? se me va a ayudar a eso en la realidad el toro a lo mejor los agarra y los llega a matar pero dominar al toro enfrentarlo y y este y derrotarlo ya es que agradecer su ego ¿no? yo soy yo soy el el vaquero yo soy el que puedo este no me pudo no me pudo el toro entonces es un juego mortal de vida y además y además si no torea el toro es un cobarde es un mejor mejor se va de índia no es porque imagínate no lo iba a aceptar en el grupo y le dice tiene que ser existencia que está en el grupo de vaqueros no tiene que ser como los vaqueros tiene que ser que jalar a esto ¿no? lo que le diga y a torea el toro y además el delito entonces por eso el mayordomo tuvo que tuvo que traer a la fuerza los que llegan a esta torea al toro y que son mejores vaqueros son reconocidos como los primeros como los más prestigiosos que hay más prestigio en el grupo de vaqueros tienen que salir triunfantes tienen que rezar al vaquero tienen que rezar al toro perdón y entonces es importante que se tenga en cuenta que todo esto solo se fabrica y vive en la cabeza del ser humano ya que el pobre toro solo se defiende y lucha por su vida como cualquier animal acosado y que a veces el toro les tiene para no ser años pero el pobre toro será muy pues fiero y peligroso pero lo está defendiendo su vida lo están acosando y entonces pero el vaquero no puede los vaqueros no pueden soportar no podrían soportar que el toro fuera más que ellos entonces tienen la fuerza que matarlo aunque sea un buen que está únicamente luchando con su propia vida tienen que matarlo tienen que someterlo a la fuerza y el terroncillo el personaje despreocupado el personaje que que se burla de los peligros que es enamorado se emborracha echa relajo pero en el en el en el momento que está toreando también tiene que enfrentar la la muerte y entonces ahí donde ve que tiene que saber torear pero lo revuelca el toro ahí lo revuelca el toro porque está entre lo cómico y entre lo serio este terroncillo se mueve entre lo cómico y entre lo pego y se emborracha y pierde o peñar el hacha por allá y lo maltrae y le dice su verdad que lo quiere entonces esa es la vida de los de los vaqueros de los vaqueros pero ahora lo que yo les decía en la actualidad cómo está esa dasa de los vaqueros desde luego que la dasa de los vaqueros no es bueno no sé si les dije pero no es ahí es del pueblo este de San Chacos aquí Zapan y ese señor que hace como 70 años llegó a San Jerónimo a Cazulco y que llegó a vivir ahí y se casó con una muchacha de ahí y se quedó a vivir ahí y desde entonces empezó a tener la danza y muchas personas que quisieron aprenderla y les gustó y empezó a arraigarse esa danza mucho tiempo pero como cualquier digamos producto cultural en un momento dado pues está así este pues sujeto a que lo elijan o no lo elijan las nuevas generaciones las nuevas generaciones son las que las que este escogen si ya no les importan las nuevas generaciones entonces el vaqueros el vaqueros ahora están en las fábricas ahora están en en la ¿cómo se llama? ahí este en la marquesa ahí están la marquesa vendiendo cosas y en este en servicios de turismo en servicios de turismo este rentan caballos rentan motos y ya los vaqueros aquellos aquellos tiempos ya como que ya no los sienten identificados con esos tiempos ahora ya se sienten identificados con otra vida entonces nuevas generaciones en todos lados en todos lados pueden decir ah pues esto lo va a hacer mi papá y lo voy a hacer porque lo va a hacer mi papá pero pueden decir ay no estés viejo ya adiós ahora yo voy a hacer otras cosas entonces ahí tenemos una cosa muy importante que es el discurso el discurso que es fundamental existe por un lado el discurso de lo moderno que va a trabajar en contra de la permanencia que está haciendo también entre otras cosas el discurso de lo moderno el discurso de otra vida y por otro lado está el discurso de lo tradicional de hacerle caso a los padres a los abuelos ellos hacían esto pero como en el caso de las sirenas en el caso de las sirenas por ejemplo que me ocurre ahorita el caso de las sirenas viendo el caso de las sirenas podemos decir pero está el hecho de que los muchachos ya se van a las fábricas se van a todos lados al comercio salen de ahí de sus pueblos y luego dicen bueno así no me lo contaban mi abuelo me lo contaban ah pues ellos lo contaban ellos contaban las historias ellos contaban ellos hacían ellos ellos y siempre dicen ellos nosotros ya no pero díjese maestra por ejemplo si se ha recordado el tenano del aire un pueblo antes de Cochitepera ahí fuimos que nos dejó sí y entonces el presidente tiene una gran intencionalidad de que su pueblo realmente está dormilado por años y lo pretende que sea un pueblo turístico entonces es el rescate de todo el costumbrismo y la tradición porque a lo mejor bueno ahí falta las autoridades o quien debería de ser la gente que siga con el mismo costumbrismo porque pues eso es historia es parte de la historia del pueblo puede ser una ranchería o puede ser una cabecera municipal es parte de eso y que se abandone como bueno bueno nosotros que escribimos y que rescatamos como que es doloroso y debería de darse porque tal vez no es originaria 100% como usted dice viene de una persona que no va a sentarse pero tiene más de 70 años y si un ser humano tiene vivienda de 3 meses ya se considera como parte del mundo poblacional entonces es importante que una costumbre que le da cierto prestigio en cierta situación a la comunidad debería de prevalecer claro eso es muy importante que la gente tuviera conciencia y dijera bueno pues eso vamos a hacerlo como un recuerdo como nuestra memoria una memoria porque eso es parte de la memoria de la vida de la memoria así como otras cosas que ya se han perdido por ejemplo nos estaban diciendo que Andes hacían cosas de barro había gente que hacía cosas de barro no 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 algunas familias se que iban a traer barro y por ahí cerca en los cerros y hacían cosas pero como ya ya no vendían esto ya ya este ahora ya cosas de plástico etc cosa fue acabando así pasan muchas cosas desaparecen algunas acciones algunas cosas van desapareciendo bueno pues entonces eso es todo lo más que hagan y como yo les decía al principio esa es la vida de 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 todas las expresiones culturales sociales los cambios que se dan en términos culturales y que que los cambios para estos casos están en manos de las nuevas generaciones cuando las nuevas generaciones son las que escogen si sí o si no sigue algo me muestra ¿me muestra pregunta? ah sí sí yo quiero comentar a propósito de esta lanza de de los vaqueros se llama sí bueno yo creo que tiene los dos elementos porque hay variantes de danza de vaqueros pero en este caso como que se incluyen elementos de la ligia de todos ¿no? porque hay hasta banderillas y todo entonces este bueno pero por otro lado es una danza de confrontación o sea de idea en este caso de el torero ¿no? el torero o los toreros enfrentándose al torero ¿no? esta idea de de la dualidad de confrontación se refleja en muchas danzas de la región en los muros y cristianos desde el loco ¿no? bueno pero me parece interesante reocerirnos a los mitos la maestra ha escrito y ha publicado este mitos acerca del origen de el origen del santo patrón ¿no? que que viene de San Pedro arriba del municipio de Temoaya y que viene en peregrinación y allá de San Pedro arriba y entonces van rumbo a Chalma el rumbo Chalma es santuario que está al sur del Estado de México pero ya en la Tierra Caliente que se une con Morelos bien entonces esa idea de peregrinación del norte hacia el sur hacia lo caliente hay diversas narraciones míticas entre ellas también está la de la sirena que la maestra ha trabajado la sirena quiero interpretarla como un personaje de la laguna de abajo pero de agua de abajo porque podemos entender que hay formas de agua la que cae la que está abajo o la de la superficie del suelo entonces en ese sentido se trata de agua de la laguna abajo la sirena cuando se aparece sale hacia arriba esta idea de abajo arriba tierra fría tierra caliente de como se aparece hay otras variantes de mudanzas o más bien suertes enfrentamientos de los toros y es la lidia que en el estado de méxico hasta esta parte sur del estado también hay eventos de monta de reces y en muchas fiestas como la de galatlaco este se es muy este se presenta mucho la lidia de reces y se contratan este jinetes que los famosos se publican si va a montar fuera de tal que es un jinete reconocido en morelos y en el estado de méxico lo que quiero es llamar la atención en el sentido de esta relación de tierra caliente y tierra fría curiosamente yo yo veo que la tendencia de las peregrinaciones son de la tierra fría a la tierra caliente aunque debe existir la peregrinación de tierra caliente hacia la tierra fría es sin duda pero en apariencia como que no es muy notorio porque esa tendencia de ir de lo alto a lo bajo simbólicamente yo creo que se entiende que es son ritos de efectividad y hay que acudir a las fuerzas del abajo de la mujer o de las enfrentamientos en las danzas se ve también el enfrentamiento el bien y el mal en este caso el toro vendría a ser como un elemento del mal de abajo no sé si se puede ubicar en ese sentido pero el hombre el tobero en este caso como hay una lanza en tabasco creo que es el enfrentamiento del toro con el tigre bueno aquí se dan dos elementos el tigre viene a ser del lado español y el tigre con jaguar el lado indígena el lado contrario y en este sentido se dan estas confrontaciones y en estas diversas lanzas el área lacustre se ve esto la idea de la enfrentamiento como la lanza de los arrieros hay momentos en que se presenta esto los bandos son el de los patrones y el de los trabajadores de los arrieros en esta danza y si le buscamos en otras danzas también es posible encontrar esta dualidad de buenos contramanos y en ese sentido también hay y me parece que es importante lo que les anuncié de los mitos el mito de la llegada de San Pedro es un lugar donde quiso quedarse que es San Pedro Cholula pero el santo es originario de San Pedro arriba de Temuaya y entonces iba de peregrinación de Temuaya hacia Chalma y en San Pedro Cholula hacia descanso la la tradición es que los grupos de peregrinos vayan acompañados de su santo patrón hacia Chalma que van de visita al señor de Chalma considerado como una entidad más potente curiosamente está en la tierra caliente y la tierra va a hacer su peregrinación entonces iban con sus santos y se hizo pesado el descanso que hacía en Cholula y se quedó allí otros mitos acerca de la danza de moros y cristianos se dice que la danza de moros turcos como se llama variante de moros cristianos en San Pedro Cholula quienes enseñaron la danza de moros eran de Malinar usted es en la tierra caliente de Pogayano y entonces cada año venían a presentar su danza en San Pedro Cholume y llegó un momento en que ya no se aparecieron ya no llegaron los fueron a buscar y lo que pasa es que se habían fallecido los músicos y los principales de esa danza y entonces ya no pudieron venir pero les dicen bueno porque dejaban su indumentaria y sus instrumentos en San Pedro Cholula pues bueno si allí tienen los instrumentos y vestidos pues hagan su danza y allí está la libreta también de los diálogos bueno esa narración nos refiere a esa relación de la tierra caliente hacia la tierra fría y otras versiones del origen de la danza dicen que iba de San Pedro arriba curiosamente donde viene San Pedro también y entonces en el trayecto de la peregrinación sueñé y bailaban allí en San Pedro Cholula y por eso se aprendió la danza bueno diversas narraciones de origen este nos reflejan esa tendencia de las peregrinaciones hacia la región y abajo y los mitos en otros pueblos como en el mismo San Jerónimo Acaso es que las serpientes que fueron a vivir al cerro de Cuellanalupe venían de allá y aquí había serpientes que vivían allí en el cerro pero eran chiquitas y las que llegaron la tierra caliente eran enormes cuando de repente las vieron allí en el cerro yo creo que hay que interpretar el simbolismo de lo grande lo feroz porque toda la gente se espantaba de saber que ahí estaban unas serpientes enormes las me parece que eso es importante analizar y las danzas lo reflejan yo lo que pienso es que esta puede hacer mucho trabajo de campo sobre las danzas de vaqueros por ejemplo ir hasta Santa Cosa de Zapán buscar a las familias de aquel señor la vive y ver porque yo les dije a don cachito oiga aquí hay pueblos que todavía tienen la danza pues no tenemos un diálogo pues todavía hay porque no van a buscarse ah dicen pero son de otro lado no es como lo de aquí para justificaciones tienen dichas verdad pues no se le acusa de ver de ver lo que dice pero bueno sería ver en Santa Cruz de Zapán como está esa danza porque esa danza es la misma que se hacía en de Acasol ¿qué distancia hay en Acasol o a Santa Cruz pues es de la misma región no se creía ahora es en tiempo que como venía ahora se no está cerca de de todos de nadie empregados Andrea la 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 Santa Río Santa María de Santa María de San Pedro es de Chuchulco de Chuchulco es de San Isidra no no San 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 Santa Cruz está cerca de Pianistenco y está cerca de Santa María Rayón Por ahí arregló, por ahí está, o sea que son vecinos, pero pues sí. Entonces, hay un trabajo de investigación, de cómo se ponen las familias y cómo van llevando las familias a algunas cosas. Te voy a hacer muy interesante un trabajo, de cómo llega una danza porque se casó una persona que venía de tarde, de cómo vino a darme el culto de otra cosa, de otra cosa. Yo supe que, ahorita me falté, de qué se traducir, y que lo que en San Mateo Atenco, un padre, un padre hace tiempo, hace tiempo que ningún padre, que no me acuerdo en qué padre es, pero ese padre, pues parece ser que él era devoto de la Virgen de Fátima. Y entonces, justamente, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de San Mateo Atenco. Pero no tuvo éxito más que el tiempo que estuvo ahí, ya. Después, se acabó el culto. ¿Por qué? Porque la Virgen de Fátima no pertenece a esa zona, no es famosa, no la conocen. La Virgen de Concepción, sí, es famosa. Y es importante ahí en esa zona, la Virgen María, sí. Déjenme decirle que el padre Manuel Molina es la que la introdujo, sí logró ponerle a una colonia, a Álvaro Obregón, en la vocación a la Virgen de Fátima. Nuestra Señora, el Padre Manuel Molina, sí logró algo en el tiempo que permaneció el Padre Manuel Molina. Por cierto, español, y muy grosero aún, muy grosero del Padre Manuel Molina, que era la que se mencionó de San Mateo Atenco. A él también le debemos, válgame la expresión, la aburrada, de ver derruido lo que quedaba del convento franciscano de San Mateo Atenco. A él se lo debemos que haya desaparecido el convento. Pero la gente, pues, así, ¿sabes? Y sí, sí, era bueno. Sí, era buen padrecito. Sí. Sí, era buen padrecito. No, pues sí, claro. Sí. Pero sí fue el que derrubó, ¿deboleó? ¿Deboleó? Imagínate. ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama? ¿Un juez? Este... Agustín. Agustín, ¿qué es? Un escritor. O sea, este... ¿De ahí? No, religioso. ¿Es religioso? No, es de ahí. Agustín Petacur. No, no, Agustín Petacur. Él, dice... Él, dice... Él, este... Sí, no, no sé qué. Él, él, este... Escribe el... El convento... Sí, es... El convento, la iglesia a San Mateo Postor, dedicada, y sus doce barrios. Sí, ya lo escribía en 1673, aproximadamente, y era una descripción. Entonces, es muy interesante rescatar todo... Esa descripción de él es muy importante, porque es lo único que queda de la... De ese convento, de la institución... Nada más se conservó la capilla abierta. La capilla abierta. Tres arcos... Este... Nada más. Los demás tendían a desaparecer. Sí. Y él... Y él decía también que estaba rodeado el pueblo, ¿no? De un muro. La cerca... Había una cerca. No, esto estaba bien rodeado, pero... Eran dos cercas. Este... Una... De... Pasaba el río en medio. Una cerca, un purocillo lóubico, del lado de Tultepec, y la otra del parte de San Mateo. Era enorme la cerca. Ya el doctor René García Castro hizo un estudio muy completo sobre la sábana grande, de esa famosa cerca, que el padre franciscano, Agustín de Mentacmo, ya hace referencia a él. Y se asunto por él también, ya lo describe. Sí, sí. Pero bien, es muy interesante. ¿Pero no se está más quejada eso? Sí, es muy interesante. Y yo quisiera que viéramos más hacia San Mateo, Atengo, porque hay mucho, mucho por rescatar. Ahora que el presidente municipal se ha empeñado en impulsar el enorme legado histórico que tiene San Mateo Atengo. Se ha propuesto, pues sí, rescatar la historia. Es rica, es enorme. ¿Está de la zona? De la zona. Por su ubicación geográfica, ya varios autores han escrito sobre ello, pero todavía falta más. Ahorita se han propuesto rescatar parte de la historia de la Laguna Chimariata. Dado que se está perdiendo parte del agua, está ganando terreno, que ahora con la construcción de la autopista Tres Marías. Sí, han estado haciendo estudios que están contaminando la Laguna, pero también se han estado perdiendo especies, tanto de la flora como de la fauna. Entonces, hay muchísimo por hacer en San Mateo. Nos llega de satisfacción que ustedes ya han escrito sobre la zona. Yo cuando platico, cuando comento que personal de la Dirección de Endología y Antropología Social, pendiente de IMA, han hecho estudios muy completos sobre San Mateo Atengo, pues se sorprenden porque no los conocen. Pero en los recorridos de campo que hemos hecho, alguna vez ya lo hicimos, como ustedes observaron una primera vez, hay muchísimos simbolismos que a simple vista, nosotros que no somos especialistas en todas estas cuestiones, pasan desapercibidos. Pero, con la ayuda de ustedes, con el simple hecho de echar un vistazo superficial, se dan cuenta que sí hay muchísimo por la escatura. Me preocupa que han pasado los años y no se ha estudiado a profundidad el barrio de San Pedro. ¿Cómo se llamaron a Yoko? Lástima, cuando llega la doctora Yoko, los mismos vecinos son muy renuentes a compartir sus cosas. Porque existe la hipótesis de que la capilla del barrio de San Pedro está construida en un basamiento prehispánico. Y por eso son muy quisquillosos en poder compartir, y por eso no se ha estudiado a profundidad la zona. Pero vaya, al mencionar que San Pedro fue el barrio más antiguo de Atengo, pues se le da cierta importancia. Entonces, yo sí me gustaría que en tiempos venideros, pues vayamos a hacer otro recorrido de campo, pues para ver qué se encuentra. Si una primera vez encontramos, pues podemos encontrar más, porque no fuimos a la zona donde hay vestigios arqueológicos, que ahora con la mancha urbana tienden a desaparecer. Entonces, lo preocupante es que haya construcciones donde no deberían permitir hacerlas, puesto que ahí hay vestigios arqueológicos. Ya tiene mucho tiempo, en 2009, que dejó de hacer trabajo la doctora Yoko. Ya pasaron los años, y ahí están, esperando que alguien lo explore, que lo explote, pues para ver qué se encontraba. Me da mucho gusto compartir un poquito de su material. Gracias. Gracias. Los alumnos de la doctora Yoko, somos los que pueden seguir trabajando ahí. Los alumnos arqueólogos. Porque sí, la gente de pueblo, de San Pedrito, van a conocer, van a ver qué es lo que sacan allá. Porque tienen una muchucha que se llama, bueno, conocida, ¿cómo se llama? Agustina. Agustina que es hija de la comadre ¿Me dijo padre? ¿Está bien su padre? ¿Los conoce? ¿Los también de Guadalupe? Sí, algunos que usted plasmó en el libro de los guardias de Santa María Sí ¿Y Guadalupe? ¿Y de Guadalupe? Algunos ya fallecieron La comadre ya falleció Hace tiempo ya Pero esta Agustina decía que ellos iban a ver qué sacaban He encontrado así Y estaba abierta Sí, a ver qué Por fuera de curiosidad Todo eso Pues quién sabe Pero ellos son muy serios Yoko es muy seria Tus alumnos Más que Yoko ya no hace todo No Ya no creo que haga nada Pero sus alumnos Pueden seguir Pueden seguir Sus seguidores Tenerlos nosotros también Como por ejemplo Cuando vamos a las instituciones Se nos piden algo Por ejemplo Esto de las danzas Es una situación Que se puede reconocer Se está perdiendo En la comunidad Vamos a decir De origen Pero se va a expandir En otras partes Y conocer Y conocer En qué consiste Que hay Eso es fabuloso Por lo menos para mí Y yo les suplicaría Que si a lo mejor Hay oportunidad De que nos pudiera permitir Se los mando Que quieren Sí Pero sería importante Y yo ya no confío Mucho en el correo Porque lo reviso Y no tengo Nada Más que anuncios De Costco Y que publicaciones De esta otra cosa Pero Es comercial Y muchas situaciones No Pero ¿Quién cree que funcionan Más en los teléfonos? Entonces Los famosos ¿Pero estos no quedan En el teléfonos? Es mucho ¿No? ¿No cabe? No digo Sería Imagínate Como en el WhatsApp Sí Todo eso Es bien en el WhatsApp Sí En el PDF O Por favor le doy El papel ¿Verdad? Este ¿O quiere sacarle ? Ahí 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 es el dueño Cuando está Yo así Me pensé Ahí has notado El maestro Es Bien importante Ya ir haciendo Una pequeña carpeta Las ponencias Porque En el caso De San Mateo Teico Me cuestionan ¿Y si estuviste En el seminario? Se me hace Que no Porque no muestras Nada ¿No? Entonces Esto sería Base De decir Sí Sí Estuvimos Muy atentos De la posición Muy interesante Y Aquí está O no Para la prueba Testimonial Que estuvimos En la tenencia Y pues Si usted Lo pudiera Compartir Caramba Se lo íbamos a agradecer A la otra A la otra A la otra A la otra Así Pero lo creo Todo De toda Este No Tengo que la No se va a sacar Te cae Levanten Te cae Un Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco